En la colonia El Salvador de la ciudad de Puebla, una adolescente de 16 años secuestró a su hermana de 6 años, con el objetivo de solicitar un rescate de 500 mil pesos. La joven salió a la tienda con su hermana menor el 22 de marzo, pero al regresar a casa afirmó que un hombre desconocido las había asaltado y llevado a la niña consigo. La familia de la víctima presentó una denuncia ante las autoridades y posteriormente recibieron varias llamadas exigiendo el rescate. Finalmente, tras varias horas de negociaciones, la cantidad se redujo a 5 mil pesos para la liberación de la menor. Con apoyo del papá de la víctima, la fiscalía logró dar con el paradero de la niña, que se encontraba resguardada en una vecindad ubicada en la calle 12 Oriente de El Salvador. Por los hechos fueron detenidos la hermana, quien planeó el secuestro, un adolescente, así como José Manuel N. de 19 años y Miguel Ángel N. de 31 años. En el caso de los adultos, fueron vinculados a proceso por el delito de privación de la libertad de la niña de 6 años, con la medida cautelar de prisión preventiva. La hermana y el otro adolescente de identidad reservada fueron vinculados a proceso, pero en su caso se les impuso internamiento preventivo ya que son menores de edad.